Y continuamos con más de Sígueme a través de la pantalla de Anzuategui Televisión. Te recuerdo, el tourer es arroba Arias Claudia, arroba programa Sígueme y arroba Anzuategui TV para que nos sigas todo el tiempo y estés súper pendiente de todo lo que ves en nuestro programa. Ahora sí, los invito a ver esta sección con los famosos, pero hoy es muy especial porque tenemos todos los artistas integrantes del show los mismos. Vamos a comenzar con Max Pisolante, ahí lo tienen. Max Pisolante, cantante venezolano de corazón, nació el 17 de septiembre en Toledo, Ohio, en Estados Unidos. A los dos años es traído a Caracas, Venezuela. Desde pequeño la música la lleva en la sangre. A los 11 años de edad escribe su primera canción, acompañado de su fiel guitarra, instrumento que ya manejaba aparte del piano, la batería, la percusión, el bajo y el cuatro venezolano. Desde ese instante no ha dejado de escribir. Al cumplir 20 años Max Pisolante sale de Venezuela persiguiendo sus sueños. Se radica en Miami, Florida, donde crea su propio estilo de música y empieza a trabajar como productor, arreglista y compositor en proyectos de grandes artistas reconocidos. Después de haber pasado por varias etapas en la industria de la música, Max en el 2010 saca al mercado su primer disco titulado Mis Teorías, el cual desde su primer tema promocional Dime y Pensando en Ti con los Hermanos Primera han sido un éxito total en toda Latinoamérica. Ay, ven y dime, si fue culpa del destino que se puso en mi camino. Ay, dime, ay, ven y dime, cómo aguanto tanta angustia y cómo arrastra esta condena. Así fui yo, quien se marchó, ay, ven y dime, cómo se quiere borráticos, Dímelo tú, si es que has podido, será que existe alguna forma de subirme en una alfombra, o hay que regalar un beso, y es que no sé qué más hacer para no estar... Bueno, mis queridísimos amigos, les traigo una entrevista exclusiva con un gran, gran cantante, él es Max Pisolante. Bueno, bienvenido, sígueme a través de la pantalla de Anzuategui Televisión, que te dimos por ahí y te mandamos a buscar. Me agarraron despistado, buenas noches a toda la gente de Sígueme, por supuesto a ti, claro, y a toda la gente de Puerto Anzuategui. Claro, siempre apoyando tu carrera. Bueno, yo encantado de estar aquí y bueno, y agradecido con toda la gente, ¿no? Qué bello, que bello, miren, sabes que yo también me pongo, tú me regalaste tu disco la otra vez, yo tengo ese disco, y me puedo escuchar, de qué cantas demasiado hermoso. Los hermanos más queridos de América, Cervando y Florentino, giraron por diversas ciudades del país con el tour Los Mismos, presentándose en diferentes locales nocturnos del país. Su objetivo principal era compartir más en íntimo con su público. Esta iniciativa creada por los hermanos Primera, el show Los Mismos, los llevó a recorrer Maracaibo, Cabimas, Valencia, Maracay, Barquisimeto, Margarita, Caracas y Puerto La Cruz. Los integrantes de este show son Víctor Muñoz, Max Pisolante, Cotur de Cuarto Poder, los hermanos Borjas de Huaco, Caramelos de Sanuro, Nelson Arrieta, entre otros. Hoy vas a conocer las experiencias de este maravilloso tour de la voz de estos grandes exponentes de la música nacional e internacional. Pensando en ti Hoy no quiero ayuda, no quiero testigos para romper el canto, para estar contigo, para creerme el cuento de que estás aquí Pues me dio la gana de ser masoquista, de soñar contigo, de ser optimista. Hoy quiero quedarme todo el día aquí Pensando en ti Por cierto, vienes por ahí con el show de los mismos, junto a Servando y Florentino, también por ahí está Víctor Muñoz. Ajá, cuénteme un poquito acerca de ese show que están dando por toda Venezuela. Mira, esto es algo súper diferente, ¿no? Esto es una idea que nace, yo creo que, de la necesidad de hacer algo diferente, de hacer música. Nos unimos un montón de cantantes y artistas, de gente que amamos la música y la gente todavía no entiende bien el concepto, ¿no? Está Víctor Muñoz, está Cotur de Cuarto Poder, obviamente Servando y Florentino, Luis Fernando Borjas y Ronald Borjas de Huaco, ¿Quién más está? Beto de Raguayana, Jorman del Hijo de Oscar de León. ¡Wow! Bueno, y unos músicos increíbles. No sé si estaba por allí, por Fibalo, a mí me han dicho, ¿no? Todavía no ha participado, lo que pasa es que es un proyecto grande en donde dependiendo de las ciudades se va montando gente nueva, estuvimos en el Zulia y se montó San Luis, estuvo Maracedo, Ben Sar de Caibo, una banda increíble del Zulia. Entonces, la idea es esa, ¿no? No tocamos canciones de nosotros, tocamos versiones, canciones que de alguna forma han sido influencia para nosotros, pero en el show vas a ver canciones de rock, desde Nirvana, desde hasta Caballo Viejo de Simón Díaz. ¿En serio? O sea, es una locura, pero hay salsa, salsa brava, salsa vieja, hay merengue, está el potro también, que no lo mencioné. De verdad que hay un poco artistas y es una vibra bien sabrosa, ¿no? La idea es que la gente disfrute, baile y nos vea también haciendo cosas, o nos escuche cantando cosas que no están acostumbrados a escucharnos, ¿no? Sí, en esta oportunidad, bueno, Anzuategui se llenó de artistas, Maritza Bustamá, de todos estos que vienen con el show de los mismos contigo, qué emoción, qué chévere que le estén viniendo todos esos artistas internacionales, bueno, yo estoy feliz. Bueno, no, yo también, yo viví 10 años aquí en Puerto la Cruz, o sea, que para mí venir acá es respirar un poquito de ese aire en donde crecí, en donde pasé 10 años espectaculares en mi vida, así que feliz también de estar aquí. Max Pislante ahora está produciendo a otros artistas, mientras se prepara para iniciar una nueva gira nacional con un próximo promocional, para así no perder contacto con todas sus fieles seguidoras y seguirles trayendo lo mejor de la música de su puño y letra. ¿Qué propuestas? ¿Qué nuevo hay por allí aparte de los mismos? ¿Qué estás haciendo? Max, que no sé, no te he visto más por allí, estás escondido a los medios, ¿por qué? Estaba un poco desaparecido después del tema, pensando en ti, me dediqué un poco al estudio también, yo tengo un estudio de grabación en donde escribo y produzco para muchos artistas, tuve la oportunidad de hacer temas con Ilegales, con Elvis Crespo, con los muchachos de Bacano, Gustavo y Reyn, así que he estado escribiendo muchísimo, a mí me gusta hacer las dos cosas, entonces me desaparezco un rato de los medios, de la parte artística, y me dedico más, y me pongo como el sombrerito de productor, si Dios quiere, en un mes más o menos, lanzo ahora mi nuevo promocional, con este proyecto de los mismos, como que desperté otra vez estas ganas de estar en tarima, de cantarle a la gente, así que bueno, si Dios quiere, ya en uno o dos meses, vengo otra vez con mi nuevo promocional. Con todo, con tu promocional, tu disco, todo, por todos lados, por todas partes, ajá, bueno, es que mire, nosotros bueno, con Max Luis Solante, le seguimos toda la carrera, yo me acuerdo que una vez te dije que tú estabas en el colegio, y que mi primo estudiaba contigo, o algo así, y bueno, tú me dijiste, pero como tú sabes eso chica, y yo bueno, yo sabes que estoy satiado por todos lados. Estás enterada, ya veo que estás enterada de todo, ¿no? La mayor virtud de este artista, es su talento nato, ya que como músico, intérprete o productor, logra resaltar su amor por la música. Max Luis Solante, sin duda sigue, y seguirá escalando posiciones, en el mercado musical internacional, así que no dejes de seguirle el rastro, porque vendrá con grandes proyectos. Bueno, ¿qué tal el que es? No sé si le mandas un mensaje a toda esa gente, que te va a decir, sígueme por Anzuategui Televisión, y por favor, no podemos dar esta entrevista, sin que nos cantes un poquito, porque necesitamos de ti. Bueno, estoy un poquito ronco ahorita, pero sí aprovecho para enviarles un mensaje, y bueno, para darles saludos a toda la gente de Anzuategui, que sigue, que apoya la carrera, no solamente lo que hago, sino todos los artistas venezolanos, hay tanto talento en Venezuela, que es bueno que los sigamos apoyando, y bueno, invitarlos a este proyecto, a que conozcan un poquito más este proyecto de los mismos, que es un proyecto que apenas empieza, pero bueno, tiene para rato, ¿no? Sí, y no, no te vas a quedar así, tienes que cantar, aunque no, que sea un poquito, no importa, que sea un corito, algo, pues mire, es que yo no lo puedo dejar así, no lo puedo dejar así, chicas, hoy me dio la gana, de ser masoquista, de soñar contigo, de ser optimista, hoy quiero quedarme, todo el día aquí, pensando en ti, ¡qué bello! ¡guau! Muchísimas gracias, ¿dónde te seguimos? ¿en Twitter? rapidito, arroba, Max Pisolante, Pisolante con dos zetas, yo te sigo, bueno, y yo te sigo a ti también, es así, y arroba, programa sígueme, también tienes que seguirlo, y ahora en adelante, programa sígueme, portoflarte, un besote, fue Max Pisolante, y estuvo aquí, en Sígueme, ahora sí amigos, nos vamos a una pequeñísima, pausa comercial, no te muevas, porque Sígueme, cada vez se pone mejor, al regreso, Nelson Arrieta, ya venimos, ¿qué tal amigos? soy Nelson Arrieta, y al regreso más de Sígueme con Claudia, por aquí, por Anzuategui Televisión, ¿no? no, 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 no. No, no, no. Gracias.